Bueno, estamos con Mauricio Arias, que hace parte de la Comisión Calle 7. Son aquellos taxis que están por todas las calles de la ciudad de Cúbota. Estamos acá en la de Gondal Santander, frente a la Plaza de Bandera. Mauricio, ¿cuál es el objeto de esta manifestación de este paro? Bueno, la manifestación de este paro es porque estamos inconformes. Primero, la seguridad. Segundo, la piratería. Tercero, la Alcaldía, la Administración de Tránsito y Transporte, no nos colabora, no nos apoya. Precisamente estábamos hablando con los compañeros. Uno de los objetivos es que nos subieron la carrera mínima a 5.500. A 5.500, hombre, por favor, ¿cómo está esto y cómo nos van a subir la carrera a 5.500? No nos dieron la opinión, nada. Nosotros tenemos un representante que es el presidente de Azotaxis, pero nada. Entonces, la inseguridad, hermano. Llevamos más de seis compañeros muertos casi en dos meses por la inseguridad. Entonces, necesitamos ese apoyo de la Alcaldía, de la Administración. No nos quieren apoyar. Estamos aquí prácticamente abandonados. La piratería y la plataforma que la quieren aplicar. A ver, Mario, si usted me habla precisamente de varios temas. ¿Cuántos taxis hoy pueden estar parándose en la ciudad de Cúcuta? Pues la verdad somos casi 9.000 carros que hay aquí trabajando. De esos 9.000, póngale, llamemos 6.000 a 7.000 carros que estamos paralizados, que es el apoyo que tenemos todos los compañeros. En el tema de la inseguridad, ¿las autoridades qué le han dicho? Pues siempre que nos matan un compañero, entonces, pum, una redadita, tatá, tatá, dos, tres días y paran carritos, paran motos, pero hasta ahí no más. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos prácticamente seguridad aquí en la ciudad de Cúcuta. Y usted puede ver en las noticias que aquí Cúcuta es una de las ciudades más peligrosas en estos momentos. Usted me habla del tema de las tarifas. Hubo un aumento de tarifas. Uno cree, pues desde afuera cree que a ustedes le han llamado para que concertaran estas tarifas. ¿Por qué no aceptan este aumento? Primero, por la situación económica que está en el país. Segundo, no nos pidieron la opinión. O sea, ellos dijeron, no, 5.500 la mínima. O sea, hombre, por Dios, pero mire cómo está la situación. Entonces, ¿cómo vamos a subirle 500 pesos más? Si es más, lo justo son los 5.000 pesitos que nos han aplicado desde que empezó el año pasado la mínima. ¿La gran mayoría de las personas que están en los taxis son propietarios o son simplemente asalariados? Muy buena pregunta. La mayoría de nosotros somos asalariados. Entonces, sáquenle usted cuentas. Hay que llevar 50 de diario. Hay que echarle 30, 40.000 de gasolina. Otra cosa, el combustible. No dura sino 15 días ese precio. 7.090 pesos. 15 días. ¿Por qué? Porque también las autoridades no están en las bombas de gasolina. Pendiente de que un carro, un Renault 18 mete 100, 200.000 pesos de gasolina. Entonces, en 15 días ya tenemos a 9.000 el combustible. Entonces, sáquenle usted cuentas a eso. Sí, la verdad no se entiende el tema del combustible. ¿Qué pasa? ¿Para dónde lo están llevando? ¿O es que lo están utilizando en otras cuestiones al margen de la ley? Porque es que uno no entiende que hay unos cupos que antes duraban más o menos, faltando dos, tres días, estaba acabando. Pero es que hoy, como usted lo dice, que es cierto, a los 15 días ya no hay gasolina. Todos lo sabemos para dónde baja el combustible, hermano. Eso todos lo sabemos. Aquí en Cúcuta sabemos para dónde va el combustible. Entonces, no hay quien se pare en una bomba de gasolina a estar pendiente. Bueno, este carro debe echar por barato 50.000 pesos. Es que nosotros los taxistas por mucho echamos 30, 40.000 pesos porque es el recorrido que hacemos en el día. Bueno, dice, en el tema de la piratería, a ver, aquí hay dos temas. Uno, que dicen los señores de la piratería que ustedes no llegan a ciertos sectores como ellos sí llegan. Y lo otro es las plataformas. Que pues también los de la plataforma dicen que muchas veces hay más seguridad o hay mejores vehículos en los que utilizan la plataforma. En los mismos taxis que hay taxis que realmente no están bien cuidadosos. No, no, no. Eso es falso. Eso de que el taxista no llegue a donde otros van a llegar, eso es falso. Cualquiera uno hace. Lo que pasa es que como aquí hay sectores por la inseguridad, que usted lo piensa, al menos llega hasta el punto, pero no va a llegar porque va a subir una cuesta, un cerro, pues la gente no va a llegar hasta allá. Pero eso es falso. El taxista va hasta donde el cliente le pide a uno, señor, hágame el favor de esta dirección. Claro, con mucho gusto. Y eso es mentira de que los carros, aquí si usted puede sacar una foto, la mayoría de carros son en buen estado. Aquí el taxista mantiene bien el carro. Eso es falso. Eso no tiene nada que ver que... En este bloqueo que se está presentando, de pronto hay algunas sesiones, como el caso de la ambulancia, mire, como el caso de la ambulancia que está en este momento llegando, pueden transitar. ¿Quiénes pueden transitar en este momento? Sí, señor, muy bien dicho. ¡Ea, córreme el carro ahí, que va para la ambulancia! Así, todo lo que es ambulancia del gobierno tiene en paso libre. La verdad, nosotros estamos cerrando cada 15 minutos. Cerramos 15 minutos y volvemos, abrimos para que la gente pueda circular, los que de medicina, los de la salud, puedan transitar normalmente los motorizados. De resto, volvemos a cerrar cada 15 minuticos. ¿Qué pasa si hoy no hay solución? Pues si hoy no nos tiene solución el alcalde, el secretario de tránsito, pues vamos a seguir hasta que nos atienda, porque es que el problema es que siempre le hacemos un llamado, y ellos nos llegan y dicen, ¡ah, sí, 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 ya nos vamos a reunir! Y sí, le vamos a hacer esto, pero así nos tienen todo el tiempo, todo el tiempo, y estamos aquí en la incógnita. Nunca nos dan una respuesta efectiva. Bueno, Mauricio, muy amable, aquí vamos a seguir, precisamente haciéndole el seguimiento a esta noticia, al paro de los conductores que está haciendo en la ciudad de Cúcuta. ¡La olla, la olla, que llegó el paro! Porque, pues, como ellos dicen, ellos están inconformes, ahí los están escuchando, ellos están organizados, y dicen que van hasta lo último, esperando que haya noticias en favor de ellos. Andrés Torres, de la cámara, y al frente de este micrófono, Julio César Peñuelanúñez, para Radio San José de la Ciudad de Cúcuta, y Agenda al Día, punto.